Doctor James Anaya, le damos la mejor de las bienvenidas y muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy a leer una síntesis curricular muy sintetizada. La experiencia del doctor y su currículo de vida es muy largo. Él es abogado estadounidense de ascendencia Apache y Puré Pecha. Es titular de Regen Profesor y de la Cátedra James Leonard de Derecho y Políticas de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho John Roger de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Donde enseña e investiga en las áreas de derechos internacional de los derechos humanos, derecho constitucional y derecho de los pueblos indígenas. Fue relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 2008-2014. Ha visitado Oaxaca en el 2012, si bien recuerdo, estuvo por acá estas tierras oaxaqueñas haciendo una visita en el pueblo zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Bienvenido, doctor, y la verdad es un verdadero gusto tenerlo por acá y pues es suyo la voz. Muchísimas gracias por esa amable introducción. Es un gran honor poder participar en este evento y lamento no poder estar en este momento en Oaxaca, pero espero poder llegar ahí otra vez dentro de poco. Pero debo hacer una pequeña corrección, tal vez no tan pequeña a la traducción. Sí, de hecho estuve en la Universidad de Arizona hasta hace unos años, pero ahora me ubico en, soy profesor en la Universidad de Colorado. Y de hecho, la foto que están viendo detrás de mí, virtualmente detrás es la foto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, donde trabajo y realizo mi trabajo de investigación y enseñanza. Pero en todo lugar, muy agradecido por esa amable introducción y por la invitación para participar en este evento muy importante. Bueno, entramos al tema. En términos generales, se puede hablar de dos aspectos del pluralismo jurídico. Uno es cuando hay una integración de varias fuentes normativas dentro de los tribunales y las leyes fundamentales del Estado. Y cuando hablo de los tribunales, los tribunales supuestamente ordinarios del Estado, donde el derecho del mismo Estado viene de varias fuentes. Y esas varias fuentes surgen de alguna manera en la aplicación, en la administración de la justicia estatal. Bueno, podemos mencionar al Estado pluricultural de Bolivia, que en cierta medida refleja este aspecto de pluralismo jurídico, donde vemos en la Constitución de Bolivia, un reconocimiento de varios conceptos, valores, conceptos jurídicos propiamente indígenas. Y entiendo que cada vez más los tribunales ordinarios aplican esos conceptos o deberían aplicarlos. En Nueva Zelandia, por supuesto, conceptos del pueblo maori están incorporados cada vez más en la administración de justicia ordinaria de los tribunales de ese país. Y eso es debido a los propios maori que han planteado que la jurisdicción del Estado de Nueva Zelandia debería incorporar sus conceptos jurídicos dentro de la administración de justicia de la sociedad mayor del Estado en sí. Bueno, por supuesto, otro aspecto del pluralismo jurídico se trata de la existencia dentro del marco estatal de varias jurisdicciones diferenciadas en donde se aplican diferentes fuentes de derecho. Y es en este segundo aspecto que voy a tratar en mis comentarios esta mañana. De hecho, vemos que un importante aspecto del pluralismo jurídico es el reconocimiento de los sistemas diferenciados de administración indígena. Lo que fundamenta, lo que referimos con la jurisdicción indígena. Como se sabe, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia internacional afirma el derecho de los pueblos indígenas de ejercer la libre determinación y autonomía. Y como parte de la libre determinación se afirma el derecho de la administración de justicia indígena según las costumbres y el derecho propio de los pueblos indígenas. Esto ya usa la norma internacional, la afirmación de la autonomía y la libre determinación indígena en ese ámbito, una afirmación de la jurisdicción indígena, de la administración propiamente indígena. Pero en la definición específica de la jurisdicción indígena en los países, en los casos concretos, vemos que surgen varias cuestiones. Y en mis observaciones esta mañana voy a referir a las cuestiones principales a resolver cuando se trata de la jurisdicción indígena. Y cuando hablo de las cuestiones principales, estoy hablando de las cuestiones principales que tratan, que tienen que ver con la integración, digamos así, de la jurisdicción dentro del ámbito del Estado. O la inclusión, mejor dicho, de la jurisdicción indígena dentro del ámbito del Estado. Bueno, y para examinar estas cuestiones en un contexto específico, me voy a referir a la experiencia sobre la jurisdicción indígena en los Estados Unidos de América. Como se ha dicho, soy de Estados Unidos y desempeño mucho de mi trabajo aquí en los Estados Unidos. Y yo sé que normalmente en México y Latinoamérica no se hace mucha referencia al contexto jurídico de los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Y eso bajó el supuesto que es un sistema muy diferente y algunos incluso plantean que no tendría mucha revelancia en Latinoamérica. Bueno, y lo mismo pasa al viceversa en Estados Unidos. Allá la mayoría de la gente que estudia no trata en el tema indígena, no tienen conocimiento de lo que está pasando en Latinoamérica. Mucho menos en México, que está aquí al lado, en cuanto al derecho sobre los pueblos indígenas. Pero sin embargo, yo creo que tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, básicamente hablamos de los mismos asuntos cuando se trata de los pueblos indígenas en el fondo. Y que merece la pena intercambiar experiencias de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, sí, en los pueblos indígenas que han sido reconocidos por el gobierno federal de Estados Unidos a través de tratados históricos, actos administrativos o legislación. Bueno, los pueblos indígenas que han reconocido de esta manera gozan de un grado de autonomía y autogobierno dentro de sus territorios. Esta autonomía se fundamenta en lo que se reconoce como la soberanía que mantienen los pueblos indígenas y que es reconocido por la legislación y la jurisprudencia federal. Pero bajo la ley federal estadounidense, esta soberanía indígena es una soberanía necesariamente, según la ley federal, limitada por la soberanía nacional de Estados Unidos. Hay que reconocer y incluso resaltar que los pueblos indígenas de Estados Unidos históricamente sufrieron una opresión brutal. En muchos casos hasta sufrieron el genocidio. Y en el siglo XX, siglo pasado, los indígenas que sobrevivieron, para ellos hubo un intento de asimilarles en la sociedad mayor para que ya no tuvieran esas culturas diferenciadas o deseos de mantener sus instituciones de autogobierno. Eso fue un intento común que vemos similarmente manifestado en otros países a mediados del siglo pasado. Un intento de asimilar a los pueblos indígenas para que no pudieran continuar con sus culturas diferenciadas. Pero como en otros países, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ha habido cambios de políticas de los gobiernos de los estados en Estados Unidos a partir de los años 70 ha habido una política federal más o menos constante de apoyo a las culturas indígenas y su autonomía dentro de las tierras que todavía les pertenece. Cuando digo, cuando digo más o menos constante, es decir, que no siempre sea en el gobierno federal ni en los gobiernos estatales han seguido fielmente esa política. Pero por lo menos formalmente eso hace la política del gobierno federal, en principio apoyo a las culturas indígenas y su autonomía dentro de las tierras que todavía les pertenecen, pero claro, dentro de la soberanía nacional. Cuando hablo de las tierras que todavía les pertenecen a los pueblos indígenas estoy hablando de las tierras que mayormente se encuentran dentro de las llamadas reservas que pertenecen a los pueblos indígenas que pertenecen a los pueblos indígenas o como llaman ahí muchas veces los tribus o naciones indígenas. Por supuesto, hoy en día las personas indígenas libremente pueden salir de sus tierras y entrar, salir de sus tierras libremente o salir de sus reservas. Muchas veces he escuchado hablar de que los pueblos indígenas se encuentran encerrados dentro de sus reservas. No, no es así, igual que no es así en la mayoría, por lo menos en los casos de los pueblos indígenas en todos los países latinoamericanos. Pero sí los pueblos indígenas mantienen esas tierras como suyas, las tierras dentro de las reservas. Aunque técnicamente el título formal lo mantiene el Estado Federal, pero las tierras lo mantienen a beneficio de los pueblos indígenas. Entonces, de hecho, los pueblos indígenas manejan las tierras dentro de sus reservas hoy en día. Y hoy en día estas tierras reservadas para los pueblos indígenas se mantienen como el espacio, el espacio importante para el ejercicio de libre determinación y el desarrollo cultural de los pueblos indígenas. Y un aspecto importante de los pueblos indígenas es la administración de justicia. En algunos casos, como es el caso de los pueblos indígenas pueblo, los pueblos indígenas, pueblos indígenas, como les denominan los indígenas pueblo de Nuevo México. En estos casos, la administración de justicia, junto con funciones ejecutivas y legislativas, es a cargo de autoridades bien tradicionales. Bueno, en, por lo menos, algunos de los, se mantiene así en, por lo menos en algunos de los, de los, de los agrupaciones o pueblos, de la dominación pueblo en Nuevo México. Pero estamos viendo que cada vez más, a partir del siglo pasado, cada vez más la administración de justicia dentro de los, de las comunidades o pueblos indígenas se ha formalizado. Con códigos escritos de administración de justicia, así con, con tribunales formalizados, que se llaman travel courts, o tribunales indígenas. Con, 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 con aspectos, como dije, formalizados como, como, como tribunales, pero, pero aplicando el derecho indígena, el derecho que surge de las muchas comunidades de varias maneras. Por, por, por medio de las, de las autoridades o, o tribunales indígenas, la jurisdicción indígena se extiende a, a lo, a lo civil y a lo penal. Y dentro de esta jurisdicción, como dije, los pueblos indígenas aplican su, su propio derecho, que puede ser en leyes escritas, o derecho basado en la costumbre. Y ahora voy a dirigirme a, a las cuestiones principales, o a por lo menos algunos, las cuestiones principales que surgen en la definición de la jurisdicción indígena, inclusive la, inclusive la jurisdicción indígena en los Estados Unidos. Y, y como, como dijo, como, como he dicho, estas cuestiones que surgen con la jurisdicción indígena en Estados Unidos, de alguna manera, son similares a las cuestiones que surgen en otros países, o hasta, hasta las mismas cuestiones. En primer lugar, es la cuestión de la, de la jurisdicción personal, ¿no? ¿A quién, a qué personas naturales o jurídicas se aplica la, 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 la jurisdicción indígena? Eh, bueno, podemos observar que en el ámbito civil, eh, y esto es muy interesante, creo, podría, eh, tanto los indígenas como los no indígenas pueden ser demandantes ante los tribunales indígenas. O sea, un, no, no indígena puede demandar a una persona indígena, un, una agrupación indígena dentro de la, de los tribunales indígenas. Sí, es que, ah, la propia ley indígena lo puede, lo permite, pero dentro de, de, de los límites establecidos por la ley federal, eh, eso es permisible. Eh, pero por lo general y en la práctica solo, eh, personas indígenas, eh, puede, eh, ser, ah, demandados, eh, en, 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 en la jurisdicción civil. Y los, los, los no indígenas no pueden ser demandados por lo general y en la práctica dentro de, de, de la jurisdicción indígena en cuestiones civiles. Ni tampoco penales. En lo penal, solo los indígenas pueden ser acusados. Así que con respecto a, a procesos de tipo penal, esto, encontramos que la situación es semejante a la que encontramos en los sistemas de versión indígenas reconocidos en los países, eh, eh, latinoamericanos, donde solamente los, los indígenas pueden ser acusados por la jurisdicción, eh, indígena. Pero, eh, eh, quisiera resaltar que existe una excepción importante, eh, es lo siguiente. Eh, en la legislación federal hay una ley para contrarrestar la violencia en contra de la mujer, la llamada Violence Against Women Act. Y dentro de esta ley hay una disposición que permite a los tribunales indígenas, eh, en ciertas circunstancias, acusar a los no indígenas, eh, que se alegan cometer violencia en contra de las mujeres indígenas. Eh, eh, se ha identificado que es un problema, ¿no? Que indígenas, mujeres indígenas sean, eh, agredidas por, por personas de indígenas que trabajan, eh, dentro o cerca de las terceras, o hasta cuando, eh, las mujeres indígenas tienen como pareja no indígena y, y bajo la regla general, eh, normalmente la jurisdicción indígena no podría acusar a ellas dentro de los procesos canales de la, de la, de, de la, de la, de la comunidad o pueblo indígena. Eh, pero se ha reconocido la importancia de que los pueblos indígenas mismos tengan incidencia en estos, en estos asuntos, en estos problemas. Entonces, se ha permitido, bajo algunos criterios, todavía algo, algo limitados, que los tribunales ejercen jurisdicción sobre los no indígenas que cometen, o que se alegan cometer violencia en contra de las mujeres. Eh, y de hecho esto ya viene funcionándose en los, esta jurisdicción, eh, este aspecto de jurisdicciones indígenas indígenas ha venido operándose en, en, en los últimos años. Eh, entonces, por, por resumir, en, en, en lo civil, este, y esto puede ser complicado. En lo civil, eh, tanto los indígenas como los indígenas pueden ser, eh, demandantes, pero solo los, los indígenas, eh, pueden ser demandan, demandados, eh, dentro de la jurisdicción civil. En lo penal, solo los, los indígenas pueden ser acusados con la sección de, de este, esta desiposición que permite la, la ley de la jurisdicción federal en caso de violencia en contra de las mujeres. Bueno, hoy, una tercera cuestión se trata de la jurisdicción material, o sea, cuáles, en qué materias puede incidir la jurisdicción indígena. Eh, en, 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 en alguno de los, 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 los países latinoamericanos del mundo ya vemos, afirmando la jurisdicción indígena, vemos una, una lista algo restrictiva de la, de las materias que pueden tratar la jurisdicción indígena. En cambio, en, 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 la jurisdicción indígena, normalmente en, en, con los, 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 los tribunales indígenas, eh, eh, esa jurisdicción es bastante amplia. Y, y de hecho, se puede decir que es, es casi equivalente a, a la jurisdicción material de los estados. Eh, los códigos tribales, tribales y la costumbre puede tratar de, de, de una gran variedad de, de asuntos. Eh, y no depende de una, un otorgamiento de autoridad por parte del estado, sino se trata de, de lo que los pueblos indígenas ellos mismos definen dentro de la jurisdicción material. Y luego, de las limitaciones que puedan haber, eh, impuestas por, por el gobierno federal sobre esta, le, eh, eh, ese, ese ámbito material. Entonces, básicamente es bastante amplia la, la, la jurisdicción material, pero hay que tomar en cuenta como dirigentes, la, el ámbito, eh, personal, eh, 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 es, es, es más, más limitado. Eh, eh, en lo penal, los pueblos indígenas pueden definir sus propias leyes, eh, criminales, ¿no? Y pueden definir sus propios crímenes. Pero la aplicación, en la aplicación de estas, de estas, de estas, leyes penales, códigos criminales, hay limitaciones importantes. La legislación federal limita las penas que pueden ser sentenciadas. Históricamente, eh, el encarcelamiento fue limitado, el, el, una sentencia de encarcelamiento de un, un tribunal indígena, eh, eh, fue limitado a, 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 a seis meses, pero ese plazo ha venido ampliándose, eh, según lo permitido por la ley federal. Y según la, la política de, 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 de la administración Obama, eh, esa política fue, fue de, de ampliar la jurisdicción indígena. Entonces, hubo una federal, ley federal, eh, impulsado por la administración Obama, eh, que fue, eh, adoptado, en el año 2010, que, eh, que amplió, eh, este plazo, ¿no? Y ahora los, los tribunales indígenas pueden, de sentenciar a una persona, ah, por hasta tres años. Y si hay, ah, y si hay tres cargos, podría ser hasta, hasta nueve años, con tres años cada uno. Eh, pero eso si, 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 si los, los, los pueblos indígenas, eh, acatan a cierto, los tribunales indígenas acatan a ciertos criterios del debido proceso, etcétera. Eh, habría, dicho esto de, de las limitaciones sobre las sentencias, eh, eh, y, y el ámbito de, de, de la jurisdicción penal, eh, dentro del ámbito de la jurisdicción material, eh, hay, hay que resaltar que, que cada vez más, eh, los pueblos indígenas, los tribunales propios indígenas, están regresando a, cada vez más a sus métodos tradicionales de la administración de justicia, y de administración allein, que se trata cada vez más en muchos casos por lo menos, no, no, ya no se tratan de, de, de encarcelamiento son de otro tipo, más de en, en el, eh, para restaurar la paz, la restaurar en, en, el equilibrio entre la persona acusada y los demás en la comunidad. O sea, se tiende cada vez más al ejercicio de una justicia restaurativa. También habría que mencionar que, dado estas limitaciones en la jurisdicción penal, aunque en lo material tienen una jurisdicción amplia, pero en cuanto a las sentencias es limitada. Dada esta limitación en cuanto a las sentencias, hay una jurisdicción suplementaria federal, o sea, los crímenes mayores que se cometan por personas indígenas son sujetas a la jurisdicción federal. Y, por supuesto, puede haber sentencias mucho mayores a los tres años. Y, desgraciadamente, vemos demasiados casos en que individuos indígenas se encuentran dentro de las prisiones federales, de acuerdo a esta jurisdicción suplementaria federal que existe. Y, luego, otra cuestión es la de la jurisdicción territorial. ¿Cuál es el ámbito territorial en que se aplica la jurisdicción indígena? Y, en Estados Unidos, por lo menos, por lo general, se limita, de acuerdo nuevamente por la ley federal, a las tierras de los pueblos indígenas reconocidas. O sea, las tierras en las llamadas reservas. Pero puede ser que dependa de la ley indígena aplicable, o sea, la ley del pueblo indígena. Y, en algunos contextos específicos, puede haberse excepciones y estos en las cuales, por lo menos, si hay ecuaciones entre dos miembros de la comunidad del pueblo indígena con relación a alguna actuación fuera de la tierra, eso puede, en algunas circunstancias, ser sujeta a la legislación, perdón, a la jurisdicción indígena. Y, bueno, otra cuestión importante, se trata de los derechos fundamentales constitucionales. ¿Hasta qué medida estos derechos fundamentales que encontramos en las constituciones son de aplicación obligatoria de la jurisdicción indígena? ¿O hasta limita la jurisdicción indígena? Vemos esa cuestión surgir en muchos casos, o en algunos casos, cuando se trata de las sentencias impuestas por la jurisdicción indígena. Hay casos en Colombia, por ejemplo, donde ante la Corte Constitucional de ese país donde han tratado este tema. Y la Corte Constitucional de Colombia ha sentenciado que las penas impuestas por las autoridades indígenas dentro de la jurisdicción indígena tienen que acatarse a los derechos fundamentales de la Constitución. Pero eso es una cuestión que surge cuando se habla de la jurisdicción indígena. En cambio a lo que hemos visto, como acabo de mencionar, en Colombia, bajo la ley federal y bajo las propias leyes indígenas, los pueblos y tribunales indígenas no son sujetos a los derechos fundamentales constitucionales de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso se podría decir que es muy interesante y hasta para muchos alarmante, que los pueblos indígenas y las propias leyes, y según las propias leyes, los pueblos y tribunales indígenas no son sujetos a los derechos fundamentales constitucionales. Yo creo que eso explica algo por el motivo de las limitaciones que se imponen a la jurisdicción indígena. Como no son sujetos a estas normas constitucionales, hay una tendencia del gobierno federal de limitar esa jurisdicción indígena. Bueno, habría que reconocer un par de cosas. Uno es que los mismos pueblos indígenas, dentro de su legislación, dentro de sus leyes y costumbres, tal como están descritos por las autoridades indígenas, incorporan derechos fundamentales. Creo que es una característica que podemos observar de muchos de los sistemas de administración de justicia tradicionales de los pueblos indígenas o propias de los pueblos indígenas, que dentro de sus propias leyes incorporan derechos fundamentales. Otro punto que hay que observar es que, aunque la Constitución de Estados Unidos no se aplica a la jurisdicción indígena o son los de aplicación obligatoria por las autoridades indígenas, existe un acta que se llama el Indian Civil Rights Act, o el Acta de Derechos Civiles de los Pueblos Indígenas Federal, un acta federal de 1968, que describe e impone a los autoridades unos derechos fundamentales. Pero según la justicia de la Corte Suprema de Estados Unidos, hay limitados poderes de aplicación de este acta por las autoridades federales. Pero aún si puede influir de varias maneras en la administración de justicia de los pueblos indígenas. Y bueno, finalmente, hay una cuestión transversal que se trata de la legitimidad de las limitaciones a que me he referido, como tales como las que me he referido esta mañana, a las limitaciones a la jurisdicción indígena. Entonces, ¿hasta qué medida es legítima esta limitación o estas son las limitaciones impuestas a las jurisdicciones indígenas por las autoridades del Estado? Como hemos visto, es el caso en los Estados Unidos. Y estas limitaciones en los Estados Unidos, las limitaciones que he señalado, se han sido impuestos mayormente por la legislación federal, o en algunos casos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que por la doctrina que ellos, que esta Corte Suprema ha elaborado, existen limitaciones a la jurisdicción indígena. Por lo que podemos afirmar que la definición del alcance de la jurisdicción indígena en Estados Unidos mayormente no es función de las propias decisiones de los pueblos indígenas, o las propias leyes de los pueblos indígenas, ni necesariamente es función del carácter tradicional de la administración de justicia indígena. Como hemos visto, la legislación de 2010, que amplió la jurisdicción penal indígena, sí fue consultado con los pueblos indígenas, pero no creo que podamos decir que fue consensuado. Esa ampliación de la jurisdicción penal indígena, sí fue consultado y fue una demanda de los pueblos indígenas, pero no podemos decir que fue algo realmente consensuado. Y creo que en otros países también es preciso cuestionar cualquiera de las limitaciones establecidas o establecerse a la jurisdicción indígena, limitaciones que podremos ver en la Constitución, en las leyes o sentadas por autoridades de la justicia ordinaria. En lo ideal, creo que el alcance de la jurisdicción indígena dentro de la administración de justicia del país debería ser producto de un diálogo verdaderamente intercultural y basado en la búsqueda de consensos. Y este diálogo debería tener como punto de partida, no las políticas o leyes del Estado o del gobierno federal, como es el caso de Estados Unidos, pero debería tener como punto de partida el carácter del ejercicio de la ley de la administración de justicia tradicionalmente por los pueblos indígenas. O sea, el punto de partida debería ser el derecho propiamente indígena, y no el derecho o políticas del Estado. Bueno, dicho eso, yo creo que en cualquier caso se debe reconocer el valor del reconocimiento y fortalecimiento de la administración de justicia indígena. Y aun siendo con las limitaciones impuestas, estamos viendo que la jurisdicción indígena es un elemento importante del rescate de la ley de determinación, de estos pueblos y del fortalecimiento cultural. Y eso es lo que estamos viendo en los Estados Unidos, aun con estas limitaciones. La jurisdicción indígena es un elemento importante para el rescate de la ley de la nación y el fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas. Y lo que hace falta ahora es construir un modelo de reconocimiento estatal de la jurisdicción indígena basado en un pluralismo indígena, pluralismo jurídico real. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.